Este va a ser un gran diario, yo tengo la mente ahorita que va a ser un gran diario Igual con todos, pero el futbolista al tiempo está preparando a todo Y... Y... Si usted está preparando por... En el esquema contra... Contra Carlos Brown ¿Y qué pasó ahí? Pues sí, ¿no? Es un peleador muy peligroso y... Pues... No, pero nada, una pelea con... Tus antecesores, con Milotablo Con... Dos Santos ¿Quién sería tu siguiente rival? ¿Sería aquí en México? ¿O sería allá en Estados Unidos? No, yo no sé... Porque yo no sé si soy... Yo tengo tu pregunta ahorita en... En esta pelea... En la policía... Y pues tengo que ganar esta pelea... Y... En el futuro... ¿Qué va a pasar? Que más... ¿Qué va a pasar ahorita? Sí Ok... Bueno... Gracias por venir a mí... No. Pero... No. 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 ¡Gracias!